A ver, no, estos no son retos virales idiotas como estábamos comentando, sino que pues bueno, son los bonitos y sobre todo mucha atención para la gente porque a ver, en TikTok a diario surgen alrededor de 50 mil retos virales, no todos tienen que ser idiotas y hay algunos que están haciendo negocios sobre esto, miren, ahorita les vamos a platicar que tenemos aquí, vamos a verlo. Vamos a probar el dulce más ácido del mundo. Si llaman lo ácido, ocupan probarlo ya. Desde el dulce más ácido del mundo hasta el ramen más picoso. Ya empieza a picar solo de verlo, pica mucho desde el inicio, pero ya que pasan unos minutos, el picante se vuelve insoportable, estuve a nada de llorar, se los juro. Cada vez son más comunes los retos en redes como TikTok, donde se prueban productos con sabores raros o exóticos. Pero, ¿dónde se venden o cómo se consigue una gomita sabor vómito, un café de BTS o el pepinillo más viral de internet? Si hay quien compre, hay quien los venda y en la capital ya son varios los emprendedores que han hecho de los retos virales un negocio. Casi siempre traemos cosas que la gente busca porque son muy virales o que también son muy buenos, como por ejemplo las gomitas o las sopas coreanas que nunca pasan de moda, pero a mucha gente les gusta. Adrián vende dulces internacionales en esta tienda de la colonia Roma. Aquí tiktokers e influencers se surten de la materia prima para generar reproducciones. Las salsas es lo que lo vuelven más populares, ya que son salsas muy extremas. O el otro, que es el más popular, que es el ramen más picante del planeta, que es una combinación de tres picantes, que es habanero, ghost pepper y carolina ripper. Entonces, de ahí viene su fama. Muchos de estos productos difícilmente se encuentran en el mercado tradicional mexicano. La mayoría proviene de lugares como Europa, Estados Unidos y Asia. Se especializan en hacer productos auténticos del sabor que se esté presentando, entre ellos palomita de mantequilla o en este caso hot cakes con miel de maple. Estos que son toxic waste. Estos son los caramelos más decidos que van a poder encontrar en cualquier mercado. Emprender en un negocio como este no es fácil, pues a diario tienen que estar revisando las tendencias y aquello que podría hacerse viral para tenerlo antes que nadie. Trabajamos con muchas personas, niños pequeños, adultos, adolescentes. Por ejemplo, actualmente existen muchas dulcerías de todo tipo, pero lo que nosotros nos enfocamos más es en darle una experiencia. Creo que ahorita sí podría decir que TikTok es como nuestro medio más fuerte. Y la verdad sí huele muy fuerte. Pensé que sería más grande y se me ocurrió la genial idea de probarla. Créanme, no lo intenten, pica demasiado. Redes sociales ha sido un boom completamente en algunos videos y gracias a ello nos ha impulsado a tener muchísimo más alcance. En TikTok a diario surgen alrededor de 50 mil retos que buscan hacerse virales. Si comparamos que en México los usuarios de esta red ya alcanzan los 57 millones, la próxima vez que te preguntes qué negocio podrías emprender, voltea a ver a los retos virales más allá de compartirlos, que se les puede sacar provecho. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Quiero ir a esa tienda, pero a ver, antes de empezar... Venga, venga. Es el más ácido del mundo, dices. Sin miedo, sin miedo. Uno, dos, tres. ¡Se me cayó del ácido! Acá está. ¡Ay, no, qué haces! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que yo dije, no, yo no le entro a eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!